Tres cosas guapas en dos minutos. La primera de ellas, el kit para preparar pinchazos de Makoff. En este kit tienes la herramienta para meter la mecha, para hacer un poquito más grande el agujero también. Vienen cinco mechas más gruesas, cinco mechas más finitas y uno de esos detalles que a mí me vuelven loco. La bolsita para llevar la herramienta y otras cosas porque caben muchas cosas ahí. Está muy bien diseñada. El mango, que es una de las cosas que más me ha gustado, te permite hacer fuerza y con la parte más rugosa de la herramienta poder hacer el agujero un poquito más grande. Y luego el aplicador para poner la mecha según las necesidades del agujerito. En el kit tienes cinco mechas gordas, cinco mechas más finitas, la herramienta y la bolsita de nylon. Segundo, el bálsamo de recuperación de Makoff. Esta crema, por un lado, te ayuda a recuperar muscularmente cuando hemos hecho un ejercicio muy fuerte. Tiene glutamina y ayuda o estimula que las células se recuperen mejor. Pero además es un bálsamo que es muy efectivo para las rozaduras y las irritaciones. Así que cuando nos vamos rozando por ahí o en partes del cuerpo que después de una actividad larga puedan necesitar que les echemos una manilla, un masajito que profundice la crema y al día siguiente como nuevo. Tercero, barrita flapjack de Torque, avena, frutas, ingredientes orgánicos, estas de manzana y canela. Está buenísima. Es un puntito dulce, a mí me gusta que tenga ese puntito dulce. Es jugosa, una auténtica maravilla de barrita. En el último viaje en Jamaica me las tomaba de postre. 260 calorías, 40 gramos de hidratos de carbono. Es una delicia. Con una de estas barritas y dos geles, yo tiro 3-4 horas sin ningún problema. Una pasada. Son, vamos a ver. Mmm. 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 Mmm.